Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué le parece? Que una vez más Intereconomía, en este caso un periodista de Eduardo García Serrano, en el centro de la ira de la progresía, por haber ironizado, haber dicho que a Irene Montero no le gusta madrugar y se parece a Homer Simpson, y haber dicho que es la chati de Iglesias, pero claro, luego omiten que dijeron que Iglesias era la chati de Montero, y nos tildan de machistas de la caverna, una vez más lo de siempre. Don Gonzalo, no les haga usted caso, de verdad, créanme. No les haga usted caso, no, no. No les tome en serio. Porque, mire, se podría tomar en serio a personas que son respetuosas con la libertad de los otros, que son respetuosas con el buen nombre de los otros, con la reputación de los otros, con la dignidad de los otros, pero a estas gentes que se pasan la vida insultando de forma gravísima, poniendo en cuestión las creencias y ridiculizando las creencias de las demás personas, de personas sensatas, sencillas, que simplemente viven sus vidas con sus creencias y con sus ideas. A personas que no respetan la libertad del otro bajo ningún concepto. Que además proponen un modelo de sociedad y un modelo de vida que consiste en aplastar al que no piensa como ellos. Pero, mire, lo que venga de esa gente no me interesa nada. El señor Iglesias ha tenido no sé cuántas novias, me parece perfecto. Que tenga las novias que quiera. Ha puesto de forma, no solamente no democrática, de forma absolutamente caprichosa, pone y quita a las mujeres que quiere de los lugares donde quiere. Mire, pues tendrá que aceptar que haya una cierta crítica a eso. Si la señora Montero acepta que sea tratada por el señor Iglesias de esa manera, pues mire, los demás, pues simplemente, como ha hecho el caso de Eduardo García Serrano, ha comentado esa situación de forma más o menos jocosa. De ahí a las amenazas de muerte, los improperios, los gravísimos insultos, la forma que tienen tan rastrera de humillar a los creyentes católicos por sus creencias. Mire, no me interesa nada. Es decir, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Intereconomía ha sido siempre un espacio de libertad, cosa que ellos no son. Dicen que nosotros en la caverna albergamos a cosas o ideas como las de Eduardo García Serrano. ¿Saben en su caverna qué albergan ellos? Albergan a cientos de miles, a millones de niños no nacidos muertos. Eso está en su caverna. Albergan a miles, decenas de miles de niños que han sufrido la propaganda homosexualista y han entrado en un camino de corrupción y de destrozo psicológico, intelectual y físico que ellos saben que se produce y que les ocultan y los meten por ese camino. Y eso tienen en su caverna. Nosotros no tenemos esas cosas en nuestra caverna. Podemos tener otras, pero esas no las tenemos. Ni el asesinato de niños inocentes, ni la propaganda homosexualista viciosa y asquerosa. No la tenemos. No la tenemos. Y que hagan con esta intervención lo que quieran. Pero es que no nos van a humillar. Nosotros sí respetamos su libertad. Ellos no respetan la nuestra. Ellos no respetan que los padres puedan educar a sus hijos en libertad. En este país ya no se puede decir en la calle lo que explicas a tus hijos en tu casa porque están convirtiendo eso en un delito. ¿De qué estamos hablando, hombre? No tengan ustedes miedo. No tengan miedo de decir lo que piensan. No tengan miedo de decir lo que piensan. ¿Qué es natural la relación entre un hombre y una mujer? Pues claro. Pues claro que es natural la relación entre un hombre y una mujer. Sí, sí. Sin duda. Bueno, y por no decirlo, que albergan verdaderamente en esa caverna a la que usted hacía referencia, en sus listas incluso ya condenados por terrorismo, pederastia, bueno, en fin. Que no vamos a empezar a enumerar a todas las personas que van... Ellos sí que son la caverna. Por eso, por eso. Ellos sí que son la caverna. Queda clarísimo. Don Julio Ariza, gracias. Que creo que le hemos interrumpido de un acto. No, no, no. No solamente me han interrumpido. Me han ustedes excitado en mi intelecto. Pues nada. Que le vaya a usted bien con esta excitación intelectual. Que gracias y buenas noches. Que no tengan ustedes miedo a que se metan con nosotros. Si ladran, que ladren. Sí, sí. No, no. Además, hoy tenemos una mesa de miedicas liderada por Fernando Paz. Con lo cual, fíjese el miedo que hay en esta mesa. Y está Fernando Paz. El pabellón está defendido.